Hola, hola mis queridos docentes, es un gusto tenerlos nuevamente en mi canal, el día de hoy vamos a aprender a crear un examen en Google Forms de la manera más sencilla y sabemos que Google lo va a calificar por nosotros, es decir, automáticamente el examen se va a ir calificando mientras los estudiantes lo van a ir desarrollando. Muy bien, antes de continuar te pido por favor que le des clic en suscribirte y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muy bien, ahora sí nos vamos a la pantalla de Google y vamos a escribir Google Forms, tenemos clic en el buscador y ponemos Google Forms, nos va a aparecer la siguiente pantalla en la cual vamos a seleccionar esta opción que dice formularios de Google Crea y Analiza de forma gratuita, ¿verdad? Le damos clic, para esto yo tengo ya previamente las preguntas listas en un documento de Word para ir copiando y pegando y así ahorraremos tiempo. Te sugiero que hagas lo mismo, entonces le vamos a dar clic aquí, tenemos dos opciones, personal y empresa, nosotros vamos a dar clic en personal, esperamos que cargue y va a aparecer el historial de los formularios que tenemos, en el caso de que no tengas ninguno solamente te va a aparecer esta parte superior, damos clic en el formulario en blanco y automáticamente aparecerá nuestro formulario. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a empezar a crear nuestras preguntas, si queremos eliminar preguntas vamos a poner aquí eliminar para crear desde arriba, donde vamos a crear desde cero, ¿ok? Entonces, les indico en esta parte de la paletita que es personalizar tema, usted tiene la selección de imagen. Antes que nada déjenme poner aquí para que desaparezca el cuadrito de la imagen. Muy bien, tenemos aquí selecciono imagen y aquí tiene tres opciones, temas, subir y fotos. En este caso yo voy a poner esta opción de aquí, que es de trabajo y escuela y pongo insertar. Al momento que yo pongo insertar, se sube automáticamente mi imagen y aquí voy a poner el nombre de la escuela. Lo voy a dejar como nombre de la escuela. Usted puede poner aquí el nombre de la unidad educativa en la que elabora y aquí usted va a seleccionar. O puede poner aquí en la descripción, les voy a mostrar el documento de Word que yo ya lo tengo previamente, donde voy a mostrarles lo que yo puse en la descripción de mi prueba de diagnóstico. Tengo que poner aquí y aquí le doy pegar. Aquí yo ya tengo toda la información que el estudiante necesita saber para poder realizar su prueba. Antes que nada, les recuerdo que aquí usted tiene tres opciones, cuatro opciones de texto, perdón. Tiene el básico, tiene el decorativo, tiene el formal y el juguetón. El día de hoy vamos a escoger el básico, ya que solamente estamos haciendo una prueba. Aquí usted puede seleccionar el color del tema, el color del fondo, para que se vaya viendo mejor su formulario. En vista previa yo voy viendo cómo va quedando mi formulario. Hasta ahora se encuentra así, ya que yo solamente he realizado esta parte. ¿Qué es lo que hago? Cierro y sigo elaborando mis preguntas. Aquí, doy clic en el más para crear una nueva pregunta. En este caso yo voy a crear, primero que nada, la sección de información. Entonces yo elimino la pregunta, desde donde les mostré anteriormente. Y para crear una nueva sección, yo doy clic aquí, en agregar sección. Muy bien, se me ha creado la sección número 2, ya que la 1 es el nombre de la escuela. En la sección número 2 yo voy a poner información del estudiante. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Les muestro nuevamente mi documento, ya que yo tengo lo que son nombres y apellidos. ¿Qué es lo que hago aquí? Y antes que nada le pongo la tilde. Muy bien, estamos ya. Ahora, ¿para qué me sirve la herramienta que está después de agregar preguntas? Esta me sirve para importar preguntas. Es decir, yo de aquí puedo traer preguntas desde otros formularios que yo ya tengo previamente guardados para yo poder ir agregando en mi formulario. Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar aquí, y como yo necesito información del estudiante, yo voy a seleccionar este formulario para ver qué puedo encontrar aquí. Por ejemplo, aquí tengo sección, escuelas, necesito apellidos, necesito nombres del estudiante, y me los voy a traer para acá. Automáticamente usted se va a dar cuenta que la información del otro formulario vino hacia este formulario. Muy bien, entonces yo continúo. Recuerde que antes que nada, que a todas las preguntas usted le va a poner opción obligatoria. Aquí voy a crear una tercera pregunta, o una tercera, se habla para llenar con el curso. Aquí yo puedo poner octavo A, octavo B, octavo C, y le doy clic en obligatorio. Muy bien. Vamos ahora a crear otra sección donde ya vamos a poner lo que son las preguntas. Nos vamos a nuestro documento de Word y ponemos, recortamos la primera pregunta. En esta sección ya vamos a poner examen y vamos a agregar la primera pregunta y la tercera sección donde ya vamos a desarrollar las preguntas de nuestro examen. Aquí voy a ir nuevamente al documento de Word y selecciono las respuestas. Usted puede copiar las tres respuestas o las cuatro o las dos que usted tenga de golpe ya que usted da clic aquí en opción uno y pone pegar. Automáticamente se da cuenta que se han pegado todas las opciones y voy a repetir este procedimiento con las cinco preguntas que voy a realizar el día de hoy para que usted pueda visualizar cómo se ve un examen ya terminado. Entonces, procedo a copiar la segunda pregunta, copio, pego, me voy a las opciones nuevamente, copio las dos opciones que tengo aquí, copio y pego al dar clic aquí. Muy bien. Aquí usted tiene muchas opciones. Puede poner opción múltiple, casilla de verificación, lista desplegable. En este caso vamos a poner como lista desplegable, ponemos obligatorio y nos vamos a crear otra pregunta más. Vamos a crear la tercera pregunta, copiamos. Recuerden que tenemos que repetir el mismo procedimiento hasta terminar con las cinco preguntas. Usted previamente ya tiene que tener guardado en un documento para ganar tiempo o tranquilamente puede ir editando directamente desde aquí, ¿verdad? Entonces, antes de poner otra pregunta, yo pongo clic en el más. Me voy nuevamente a la cuarta pregunta que es la penúltima y la copio completa. Me voy, la pego y voy nuevamente a las opciones. Sigo bajando, me encuentro aquí con las opciones. Tengo tres opciones en este caso, las copio las tres y las pego de golpe. Me voy a obligatorio y creo la última pregunta. Muy bien. Aquí tenemos ya la última pregunta. Vamos a la opción número cinco para poder copiar la pregunta. Y vamos a las últimas opciones que tenemos aquí. Le damos control C, borramos esta parte de aquí que pertenece a las opciones y vamos a pegar. Muy bien. Ya tenemos lista nuestra prueba. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahorita lo tenemos como cuestionario. Pero tenemos, perdón, la tenemos como formulario. Pero la queremos transformar a cuestionario. Al momento en que usted quiera visualizar, usted puede ver aquí. Ella tiene de esta manera. Pero todavía no aparece el puntaje. Entonces, ¿qué yo hago para agregar el puntaje? Aquí yo puedo llenar cualquier nombre. De esta manera. Le doy clic. Estoy en octavo, hago el siguiente. Y aparecen ya las preguntas. Aquí usted tiene, por ejemplo, aquí pusimos para poder poner lista desplegable. Acá abajo ya pusimos nosotros opción múltiple. Entonces, ya tenemos de esta manera para poder clic en enviar. Antes de poner clic en enviar, yo voy a cerrar esto porque me voy a ir nuevamente a la parte que es de las preguntas. Donde estoy creando mi formulario. Entonces, me voy a ir. Ya saben que aquí es personalizar tema. Vista previa. Y me voy a configuraciones. Si usted quiere que su estudiante envíe una sola respuesta, póngale aquí limitar respuesta. Y el estudiante solamente podrá responder una sola vez. Aquí editar después de enviar. No le ponga nada ya que normalmente el estudiante no edita después de realizar su examen. Aquí mostrar barra de progreso. El mensaje de confirmación. Usted puede poner muchas gracias. Gracias por completar su examen. Le damos clic en cuestionarios. Y aquí, específicamente aquí, usted tiene que seleccionar para que usted pueda convertirlo a cuestionario. Y ya pueda ponerle la calificación. Y usted aquí tiene que poner inmediatamente después de la entrega. ¿Para qué? Para que el cuestionario se encargue de calificarlo automáticamente. Y usted no tenga que estar calificando de manera manual. Entonces, automáticamente ya va a tener el resultado de su examen. Si usted quiere que los estudiantes vean las preguntas correctas e incorrectas, usted le da clic aquí. Y las puntuaciones también le da clic acá. Entonces, aquí ya nosotros podemos recién poner guardar. Le damos clic en guardar y vamos a darnos cuenta que nuestras preguntas ya cambiaron en cuanto a la parte inferior. Ya que podemos ponerle calificación. Nos vamos aquí en clave de respuesta donde tengo cero puntos. Yo le voy a agregar dos puntos ya que tengo cinco preguntas y necesito que tengan diez puntos. Selecciono la respuesta correcta. Pongo listo. Y me voy a la segunda pregunta. Hago el mismo procedimiento. Le pongo el puntaje. Me voy a la respuesta correcta. Le doy listo. Y sigo con la tercera. La misma. Le vamos a poner dos puntitos. Seleccionamos la respuesta correcta. Le damos clic en listo. Y nos vamos a la penúltima. Seleccionamos clave de respuesta. Le ponemos los dos puntitos. Y seleccionamos la respuesta correcta. Le damos clic en listo. Y nos vamos a la última pregunta. Aquí en la última pregunta hago lo mismo. Pongo dos puntitos. Selecciono la respuesta correcta. Y aquí les voy a mostrar. Pueden hacerlo con todas las preguntas. Pero yo solamente lo voy a hacer con esta. Aquí dice agregar comentarios a la respuesta. Tengo aquí. Si agrego comentarios a las respuestas incorrectas. Es decir que si responden mal. Yo puedo poner siga intentando. O puede ser en la próxima le va a ir mejor. Y si responde correctamente. Voy a poner excelente. Ya. Es como un ejemplo. Usted puede ponerlo en todas. Como no puede ponerle. Eso solo lo decide usted. Yo solo lo que hago es mostrarle. Cómo podría quedar. Entonces le doy clic en guardar. Espero que cargue. Y ya se guardaron mis respuestas. ¿Verdad? Entonces ya tengo listo. Le doy clic en listo. Y ya tengo mi examen. Yo les voy a mostrar nuevamente. Cómo se ve en la vista previa. Le doy clic. Para que se cargue el examen. Como está hasta ahora. Acuérdense que yo puse. Que se vea la barra de progreso. Entonces yo le doy clic aquí. Y me voy a ir a la segunda sección. Aquí le muestra que tiene tres secciones. Estoy en la primera. Vamos a irnos a la segunda sección. Aquí yo voy a poner los nombres y los apellidos. Por ejemplo, pongo apellidos Martínez. Abajo me voy a la sección de nombres. Pongo Gabriela. Me voy a seleccionar el curso. Selecciono el curso. Y como todas las preguntas son obligatorias. Tengo que llenarlas todas. Me voy a la última sección. Donde yo ya voy a resolver mi examen. Por ejemplo, aquí yo voy a seleccionar esta pregunta. La voy a seleccionar incorrecta. Para que ustedes vean que también se puede. Y ustedes vean qué ocurre cuando responden de manera correcta o incorrecta. Aquí tengo la segunda pregunta. Voy a responder la tercera. Voy a responder la cuarta. Y me voy a la quinta. La quinta la voy a responder también. La voy a responder bien. Aquí recuerden que nosotros pusimos el mensaje. Voy a enviar. Y así es como le va a salir al estudiante. El estudiante va a poder ver la puntuación. Se le va a cargar de esta manera. Por ejemplo, yo les dije que la primera la puse mal. Entonces, me saqué 8 sobre 10. Aquí yo veo toda la información. Y veo cuáles son las preguntas y respuestas. Que yo pude escribir, ¿verdad? Entonces, como yo puse en la última bien. Acuérdense en los comentarios que yo había puesto que se va a poner excelente. Entonces, me sale excelente. Usted puede hacer esto con todas las preguntas. O solamente con las que desee. Y si no quiere, no las pongo. Entonces, yo solo lo que hago es mostrarle para que usted tenga las opciones. Entonces, yo vuelvo nuevamente a mi formulario. Y voy a ver las respuestas aquí. Exactamente aquí. Yo voy a encontrar todas las respuestas. Incluso me van a aparecer con gráficos estadísticos. De cuáles son las, cuántas respuestas tengo bien. Y cuántas respuestas tengo mal. Dependiendo a un curso. Es decir, aquí tengo todo el resumen de respuestas. También puedo ver pregunta por pregunta. Aquí aparecerán todos los nombres de todos los estudiantes. Y aquí en individual me va a aparecer únicamente el examen de este estudiante. ¿Cuáles son las que respondió bien? ¿Cuáles son las que respondió mal? Y usted ya no tendrá que calificar. Entonces, eso sería todo en cuanto a lo que es la visualización. Aquí usted puede crear una hoja de cálculo. Puede descargar las respuestas. Puede imprimir todas las respuestas. O también puede eliminar. Si usted ya no quiere recibir respuestas, usted le da clic aquí. Y le va a salir, no se aceptan más respuestas. Y nadie más va a poder responder su formulario. Entonces, ya tenemos hasta ahí nuestro formulario. Y ahora, ¿cómo enviamos? Nos vamos aquí a enviar. Y usted tiene tres opciones. Seleccione la segunda opción. Ya que es la que normalmente podemos hacer. Porque les vamos a enviar por WhatsApp a nuestros estudiantes. Usted le da clic en abreviar. Va a poner en copiar. Y se va a dirigir a su WhatsApp. Se va a su WhatsApp. Espera que cargue. En la computadora tenemos el WhatsApp web. Esperamos que cargue nuestro botón. Vamos a pegar en el grupo de padres de familia. O bien, individualmente, en cada uno de los mensajes de los estudiantes. Entonces, esa decisión únicamente la toma usted. Como le he dicho anteriormente. Yo lo que hago simplemente es guiarlo. Para que usted pueda tomar su decisión. De si envía o no envía a los estudiantes. Aquí yo tengo ya esta opción. Donde voy a agregar mi enlace. Tengo aquí ya listo mi enlace. Y le voy a dar clic en enviar. Únicamente cuando ya me aparezca. En la parte de arriba. Esto. Nombre de la escuela. Aquí, por ejemplo. Aquí dice nombre de la escuela. Porque yo puse el nombre de la escuela. Pero usted recuerde que si pone el nombre de la escuela. Obviamente le va a aparecer escuela tal. Y el nombre de su institución. Entonces, le doy clic aquí en enviar. Y ya le va a llegar así. De esta manera. Ellos van a dar clic aquí. Y se les va a cargar automáticamente el formulario. Como yo ya lo respondí. Ya no lo voy a poder responder. Porque yo puse que solamente van a poder responder una sola vez. Entonces, ya no podrán responder ni dos ni tres veces. Aunque si usted quiere que lo hagan de otra manera. Solamente le quita el visto. En la opción que yo le mostré. Y listo. Pues eso sería todo. En cuanto a la elaboración y creación de exámenes. Recuerde que ya las puntuaciones usted las va a tener listas. Yo le agradezco muchísimo. En cuanto a lo que usted ha podido aprender el día de hoy. Recuerde si tiene alguna duda o una inquietud. Escríbeme en los comentarios. Para yo poder ayudarlo. Que tenga un excelente día. Gracias. Gracias.